¿Y de qué color es Tony entonces? Es negro, obviamente Y yo no soy la cita, ¿no? Y yo no soy la... Me voy a apagar las luces Va, pero soy tu sumiso, voy a estar pegado al tío, ¿vale? Si, o sea, me tienes que decir ataca, me tienes que decir todo Yo no voy a hacer nada A ver, a hacer atache Toma, bombio Gastillo, gastillo, gastillo ¿Llego al castillo, señor? Eh, sí ¿A qué parte? Le sigo 13, le sigo Hay que caer justo... Señor, bien, está mi padre Vale, pues tu padre... Que se vaya Ya, pues bueno, ahora... Faltan otros cinco Señor, ¿qué hago? ¿Cojo algo? Cabrón... Eh, sí, fíjate Ahora te doy un arma Toma, coge esa Perfecto, ya tenía Ven conmigo, que ahora te voy a ir ¿Señor, intento lanzarle un cuchillo a alguien si le veo? No 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 vale Señor, ¿qué hago? Esta coge ¿Esta? ¿Te parece bien? Sí Sí Me acuerdo Oh, al manejar... Me tienes que decir... Me tienes que decir... Me tienes que decir... Me tienes que decir... Mira, coge esa... Oh, la hizo... Ponte placa Señor, esta está muy gorda Me siento acomplejado Ponte placas No tengo, señor No tengo, señor Voy a ser... Voy a ser... Voy a ser... Muchas gracias por darme una placa Sigamos Y yo tengo tres, ¿eh? Ven conmigo Me empurrazo al bastu, de verdad Que me comía la polla Señor, ¿qué cojo? ¿Puedo coger esta? Ponte las tuyas La vel, sí Muchas gracias Puedes... ¿Puedes hacer todas las tuyas? Eh... Puedes hacer todas las tuyas, si quieres Gana termita Vale, me gusta Me gusta lo que llevo, señor Usentex ¡Aaah! Me tiro... Me tiro con usted ¡Aaah! Sí Me copia No me he hecho mal, señor ¿Es usted dramático? Yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco Ha sido... Ha sido para que... No, ha sido para que pensaras que... No, ha sido para que pensaras que... Ah, era la prueba La prueba definitiva Claro, para ver si... Claro, para ver si... Claro Me gusta Toma soca Claro, claro, yo... Yo... Realmente me he caído yo solo, ¿vale? Ya lo sé Pero eso no se dice, señor Eh... Digo... No, no, no he caído Claro, apuesta Claro No dudadas, señor Mira, voy a ser... Voy a ser buena gente No dejo algo de blindación Muchas gracias, señor Señor, se van a caer para abajo Ah, pues no Ah, vale, se quedan pegadas Ah... Ey, ey, señor Para que nadie coja ¿Por qué es tan agresivo? Señor, le huele el culo a mostaza ¡Ah! Que da lo malo ¡Ah! Le huele el culo a mostaza Es que de tantas guerras me han metido mucho gasbos Señor, me ha disparado, ¿qué hago? Eh... ¿Dónde, dónde? Dime ubicación Para allí Voy a tenerle un misil al lado, ¿vale? Dispara, bazooka, bazooka, bazooka Otro Otro lío Dispara, dispara, ataca, ataca, ataca Ataca, ataca, ataca Ataca, ataca, ataca Ataca, ataca, ataca Buen trabajo ¡Voy al culo! ¡Haz de la... Estás solo, eh, Hulk ¡Le mate! ¡Nos mate! Hermano, voy a ser tu sumiso cada día ¡Cada día! Eres muy bueno, Hulk Así se hace Muchas gracias Te tiro esta caja armamenta, ¿de acuerdo? ¿Te parece bien? Me parece estupendo Muchas gracias Muchas gracias, gracias Vale, tengo cinco misiles, seis Debería coger esta STB Señor, ¿qué hago? Necesito esta STB para subir Mi arma principal Me la tengo una Apple Con cinco Tengo una Apple con cinco Tengo una Apple con cinco de estas Mejor, seguramente me iría mejor Te dejo elegir, te dejo elegir Eres... Te dejo la elección A ver si me gusta Fardado está, señor Aquí tienes placa, aquí tienes placa No sé si me gusta, señor ¿Me siento seguro, señor? Pues coge la Apple Coge la Apple Me... Señor, tienes aquí otra Apple Marca un fusil de precisión No, eso no es ¿Era Apple? ¿Está duplicado? No, esa es la tuya, creo No sé si es mejor la Apple 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 Ya, de acuerdo Pues pille la que más le guste Me ha pillado la Apple De acuerdo, señor Ven aquí Vamos a hacer como Papá Noel ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah, no te haces daño! ¡Qué guapo! Por eso me he asustado, hermano Porque pensé que te hacía tanto Estará hecha vuelta Tu gozo Mira, esto es para ti, esto es para ti ¿Para mí? Coge tus armas y con fuego Me tengo que... Despedir de la... De la azacobetes Ya se ha hecho un buen servicio No pasa nada Hermano, que me caen raro O sea, uno le vea con el azacobetes Y otro con las Entex, tío Fue una Dicho esto, sigo a su disposición, señor Es probable... Es probable que la 15-14 venga hacia aquí, ¿vale? La... La Cosquarni Cosquarni Vengan aquí los dos que has disparado Nada, de acuerdo Pero a esa vez nos lo vamos a... Hay que tener cuidado Ah, de acuerdo, ya... Los que has tirado al bafoca Sí, señor De acuerdo Me deja gritar... Me deja gritar un momento, porfa Sí Sí ¿Señor? ¿Señor? El demonio... El demonio se enfurece Lo van a matar, no más le voy a... Pues total, no sé por qué sirve Puede tener más vida o algo, brú Bueno, corre ese bolígono Pilla a esta señor No, y tienes... Me ha desaparecido una cosa, pero bueno Es de replicas ¿Qué? Ah, eso te hace volar Hacia arriba Pues te dejes escapar Claro Drone... D-RP D-RP Drone... Drone de... Ah, pues sí, es verdad Hostia, yo no lo sabía eso Digo, se lo sabía, señor Usted es muy inteligente Gracias Si lo sabía, usted es muy inteligente Por la cara, ¿sabes? Le menosprecié a la vez de... De algo bueno Señor, ¿es posible que haya gente aquí? Es posible no, lo tiene que haber por mis cojones ¡Gente! ¡Hay gente! Lo siento, señor He tenido que disparar He tenido que disparar He disparado, disparado Ahora el fuego, ahora el fuego Voy, señor Muerto, muerto, muerto Muerto, ven, 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 corre, corre Que está muerto Son dos señor Vale, voy, pues voy Una muerta del todo Queda otro, queda otro señor Queda otro señor Eh, me curo, me curo Viene de aquí, o sea, que no me voy a estar Eh, señor Eh, señor Le aconsejo que coja una... Quito, quito, gorgorito Una máscara que una duradera Una máscara que una duradera Correcto Y un kit de alta reanimación si tiene Ahí está Si necesita dinero Eh, ya tengo el dinero No solo quédamelo Ah, de acuerdo Hay aquí una pistola Que debe ser muy buena, señor Eh, por detrás, por detrás ¿Dónde, señor? Disparo La alerta máxima, bro La alerta máxima No sé dónde me han visto, bro Disparo Todavía no, todavía no Vale, izquierda, izquierda Aquí, aquí Dispara, dispara Muertos Muy buena, señor Sale la misma Muy buena, señor Gracias ¿Nos vamos a representar a España, señor? Podríamos hacerlo Y tanto que sí ¿Veis? 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 Tengo que revintar Te he empurrado al banco Increíble Está muy bien, pero Tengo bastante retrocesos, señor No se mata a los dos Sigue teniendo muchos retrocesos, señor ¡Oh! ¡De enfrente, por enfrente, por enfrente! Por el agua Perdón, no has preguntado ¿Tengo que atacar, señor? Ataca, ataca, ataca Pero ten cuidado, ten cuidado ¡Av, a ver, señor! ¡Lo veo, señor! ¡Lo veo, señor! ¡Ale, señor, lo veo! Me ha salido en un ataque, mortero, bro. No loco. Estoy consiguiendo. ¡Señor, avanzo! No veo nada. Señor, me han dado. No sé cómo, pero me han dado. No sé, es que no sé. Vale, creo que están aquí arriba. Voy a subir. Con toda mi polla. Señor, avanzo. ¡Avanza, avanza! ¡Señor! Estás solo, tienes que hacer lo que quieras conveniente. No veo, no veo nada desde aquí. ¡Señor! Estoy en el enemigo elevado. ¡No me quiero ir, señor Stark! ¡Ven, ven, corre! ¡Stark, no quiero morir! ¡Ah! ¡Señor, veo a uno! Por aquí, por aquí. Por aquí. Está por aquí. Está por aquí, bro. Joder, está por aquí. Está aquí, está aquí, está aquí. Señor, avanzo. Me ha matado. Señor, ¿qué hago? Me está marcando, me está marcando. Te va a ver, te va a ver, te va a ver. Te va a ver. Señor, no pasa nada. ¡Señor, si pasa, me muero! ¡Huye, huye, 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 huye! ¡Señor, usted puede revivir! ¡Ajustando precios! En 15 segundos. Señor, van a venir por mí, lo sabe usted. Tú corre, corre como una puta, corre como una puta. ¿Cómo es eso, señor? ¡Pues, corre con el pulo abierto! ¡Es lo único que puedes hacer! ¡Qué culo! ¡Ahí! ¡No temas! ¡No temas! ¡No temas, vamos! Ahí está acá. Bastante seguro. ¿Seguro, señor? No, un sniper no, por favor. ¡Coja! ¡Coja esto, por favor! ¡Me pongo en algún lugar! ¡Uno, otro sniper! ¡Coja también la máscara de gas! Se lo recomiendo. Lo obligo, se lo recomiendo. ¡Gracias! Van a venir, señor. No dudo de estar. Estoy consciente. Soy consciente. Señor, podemos bajar por aquí. No es lo mejor. Me acuerdo, señor. ¡Chao! Señor, oigo gente externa en mi cabeza. No, es en mi cabeza. ¡Arriba, arriba! Aquí vendría bien Midnight, pero la verdad. Señor, aparte, por favor. ¡Atención! El resurgimiento ya no está activo. Ahora uno seguro. ¡Aaah! ¡Aaah! Señor, veo uno caer, veo uno caer. Voy a flanquear. Por ahí. Vale, fuego. Por alto, por alto. No tengo visión. Soy el canal del... Vale, bájate. Ahí, señor. Veo bastante, señor. Veo bastante, señor. Un motivo. Lo sé, señor. De acuerdo. ¡Aaah! Te has comido una granada. Una pequeña granada. No. Pero... Pequeña. Estaba detrás de una... Pequeña, ¿sabes? Estaba detrás de una... Está detrás de una... Veo a uno, señor. Veo. Una bala. Le he dado... Le he dado una bala. Una bala ahí, también. Le he hecho cosquillas, señor. Cosquillas en el culo, señor. En las nalgas. Hay que decir a las altaguardias. Me hace gracia la palabra nalgas. Nalgas. Objetivo a las seis en punto. No, no hay objetivo. Era por decir la palabra. La verdad, te puedo... Puedes ir al sur o este, y todo esto, arriba. A la zona segura. Vamos. Pero creo que es más fácil decir... Conmigo... Con frente. UAV hostil encima. Lo veamos. Lo veamos, señor. Que usted quiera. Habrá gente en el agua, señor. No lo dude. Por eso no me he metido. Le recomiendo que vayamos a alguna casa. UAV hostil activo. Que hemos cobertura. Alguna house. Que no sea un autobús. Correcto, señor. Incluso, subidnos a ese barco, taxi. ¡Señor, gente! No tengo más sexual. Me avanza, señor. No le da, señor. Sigo avanzando. Ha tirado, ha tirado. Ha tirado. Ha tirado, ha tirado. Ha tirado. Ha tirado. Ha tirado. Ha tirado. No sé dónde está, señor. Está en el agua. A compañero lo matamos en el aire, lo es sencillo. Llega un soldado en el agua. No sé dónde está, señor. ¡Tracket! ¡Tracket! Señor, deberíamos ir a la casa. Señor, deberíamos ir a la casa, tenemos fudo. Vamos, vamos, vamos. A la izquierda. Movimiento ocupado, a la izquierda. Señor, entramos, Señor. Corre, corre, corre. Tengo una muerta aquí. Señor, gente aquí, gente aquí. Movimiento ocupado, movimiento ocupado. Tengo uno adentro, tengo uno adentro. Y otro fuera. Movimiento ocupado. Subamos, subamos. Movimiento ocupado. Oh, oh, oh. Perdón, perdón, Señor. Despejado. Por aquí. Despejado. Espérate que te cargo. Creo que he oído, Señor. Es correcto. Eso me temo. Vale, agente, agente frente. No, 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 ahí, está ahí no. Están ahí, están ahí. Uno muerto. Corra, Señor. Bro, me acaban de matar una granada, bro. Señor. Ven a revivirme, por favor, ven a revivirme rápido. Ven a revivirme urgente. Ven a revivirme urgente. Ven a revivirme urgente, me muero por allá. No, 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 no. No, 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 no. Hay que correr, eh. Hay que correr como una puta, hay que correr como una puta. Hay que correr como una puta. Con el culo abierto, Señor. Con el culo cerrado más bien. No, ya no, ya no. Entramos, entramos, entramos. ¡Señor! Estoy dentro. Aquí me apagas. Tengo cuatro balas de posito. O sea, le puedo dar si quiere, Señor. Dame, por favor. ¡Oh, gente, gente! Cambia, cambia, cambia. Vale, de acuerdo. Abanza, abaste, Señor. Crackeo, crackeo, crackeo. Asistencia, tú, lo han matado, lo han matado. No se la quede, morro. No. Los dos abiertos, la puta banda. Dos gipollas. Señor, nos quedan con tres equipos. Pero no tengo balas de fusil, pero necesito balas de fusil. Señor. Señor, tome, 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 Señor. 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 Gracias, gracias. Necesito munición. Señor, yo adelante. Señor, yo adelante. Señor, yo adelante. Está muerto, está muerto, está muerto. Señor, estamos muy bien. Venga, la de refuerzos. Sacas pesadas. Señor, te vamos a salir, te vamos a salir. Te vamos a salir. Ahí salí, ahí salí. Mime. Señor, salga. Me muero, me muero, me muero, me muero. Señor, ven gente. Señor, ven gente. Solo queda uno, creo. Solo queda uno, solo queda uno. Casi muerto, Señor. Casi muerto, Señor. Crackeado, crackeado. Queda otro, Señor, creo. Buen trabajo, así se hace. Queda otro, Señor. ¡Vamos! 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 Vale. Vamos a confirmar que soy sumiso, Señor. Soy sumiso. Soy el verdadero capitán, bro. Yo sí que soy un capitán. Soy un líder. No, tampoco se pase, Señor. ¡Señor! 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 Me he caído dos vueltas. Nada, es broma, Señor. Me han matido después de haberlo en pie. Señor, no me han matido ni una sola vez. Pero bueno, da igual. A mí... A mí me han matado muchas veces. Por eso, Señor. Señor, señor, ¿qué es usted? Yo tres. Claro, yo... Escúchame. Usted es el que aguanta. Yo soy el que mata. Correcto, Señor. ¿Se puede?